bueno señores y noticia de último minuto migración de tiene minibus con 18 haitianos en estado irregular antes de empezar con estas informaciones quiero pedirte que te suscribas al canal y que actives la campanita de las notificaciones para que así te mantengas al tanto cada vez que yo subo una de mis informaciones y seas tú uno de los primeros en enterarte de todo lo que acontece en el país y en el mundo agentes de la dirección general de migración interceptaron con 18 haitianos en estado irregular la institución precisó que el vehículo fue detenido en la avenida pedro enrique ureña casi esquina máximo gómez en el distrito nacional donde fueron apresados los extranjeros en condiciones inmigratorias irregulares precisó que el minibus transportaba a 18 nacionales haitianos irregulares entre hombres y mujeres quienes al ser requisados no portaban documentos de identidad que avalen su estadía en la república dominicana el vehículo es propiedad de la compañía de transporte a soprocame y transporta en la ruta duquesa casabe jacagüe parque del corredor o bando de igual manera la dirección general de migración aseguró que los detenidos fueron conducidos al centro de detención de jaina san cristóbal donde se inició de inmediato el proceso y protocolo para su repatriación en cuanto al conductor del minibus identificado como magno salvari también de nacionalidad haitiana fue detenido por trata de personas por lo que será puesto a disposición de la justicia a fin de que sea sancionado conforme lo establecido a la ley el director general de migración venacio alcántara dijo que se dan medidas drásticas en contra de los choferes que transporten personal irregulares a fin de que se sigan tomando los correctivos del lugar y que hechos similares no se repitan el director general de migración venacio alcántara dijo que las personas irregulares deben salir del país continuaremos sometiendo a la justicia a los que trafiquen con personas ilegales el funcionario advirtió además que con estas acciones que se llevan a cabo en todo el territorio nacional cumplen con las instrucciones del presidente luis abinader en materia migratoria tras reiterar que bajo ninguna circunstancia permitirá el flujo migratorio irregular en república dominicana venacio alcántara también dijo en un comunicado de prensa que no hay marcha atrás los ilegales deben salir del país continuaremos sometiendo a la justicia a los que trafiquen con personas ilegales en otras informaciones se estrella helicóptero en los cacaos un helicóptero se estrelló en la zona de los cacaos en san cristóbal se trata de una aeronave matrícula h1951 en la zona hay organismos de socorro el helicóptero estaba ocupado sólo por el piloto de acuerdo a informaciones preliminares el municipio de los cacaos está entre montañas lo que lo convierte en una atracción para el turismo de montaña su riqueza natural es impactante era teniente coronel el piloto fallecido en accidente de helicóptero en los cacaos san cristóbal fue confirmada la muerte del piloto que conducía helicóptero que se estrelló en la zona de los cacaos en san cristóbal se trata de negar maría paillar quien era teniente coronel de la policía nacional de acuerdo con una fuente de entero crédito negar y fue uno de los primeros en pilotear ambulancias aéreas y además era miembro del aeroclub dominicano muy querido por la comunidad aérea la aeronave matrícula h1951 se estrelló en los cacaos san cristóbal la mañana de este miércoles técnicos de búsqueda y rescate del departamento de operaciones de la defensa civil junto a miembros de la fuerza aérea f a rd y otros organismos realizaron las labores de búsqueda del piloto piloto de helicóptero estrellado en los cacaos no realizó llamadas de emergencia a centro de control el piloto del helicóptero que se estrelló este miércoles luego de su salida desde el aeropuerto internacional joaquín balaguer en higüey con destino haití no realizó ninguna comunicación ni llamada de emergencia al centro de control sobre la situación de la aeronave así lo indicó el general piloto de la fuerza aeronave de la república dominicana en manuel soufrán tamayo presidente de la comisión investigadora de accidentes de aviones ciaa consultado al respecto por listín diario explicó que de acuerdo con los informes y registros recibidos el coronel piloto de la policía nacional andrés negar y maría espallal nunca reportó que el helicóptero que piloto presentaba presentaba algún tipo de problema con relación al accidente destacó que no se puede manejar hasta ahora ninguna hipótesis sobre la causa que provocaron la caída del aparato tras alegar que todavía es muy prematuro para hablar de las razones que provocaron el accidente ahora mismo con relación al accidente nosotros no podemos emitir ningún juicio ni valor o hipótesis de lo que sucedió sino que lo apropiado es esperar que concluyan el proceso de investigación del caso que ya iniciamos expresó el oficial de acuerdo con los reportes el helicóptero bel 206 hl 951 quedó prácticamente inservible y el cuerpo del piloto maría espallal de 55 años incrustado dentro del metal retorcido del aparato el cual cayó entre dos los lomas en la comunidad los naranjos los cacaos muy cerca de la presa higüey de las provincias san cristóbal están sido todas las informaciones hasta el momento así que antes de que te vayas quiero pedirte que dejes tu opinión ahí debajo en la caja de los comentarios porque recuerda que tu opinión también cuenta gracias por preferirnos